Luego veremos la final de Parejas, a partir de las 12 de la mañana. Cuarto Mundial para Ashley Wagner. Este programa fue coreografiado por Adam Rippon, si no recuerdo mal, su compañero. ¡Triple Lutz! ¡Triple! ¡Oh! ¡Tou caído! Se ha quedado decepcionada porque estaba hecho. Está un poco nerviosa. Está un poco nerviosa. Está un poco nerviosa. doble hace lo veía venir vamos a por el último elemento triple flip ahí está vamos a por el último elemento triple flip 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 ¡Guau! Pues hoy los estadounidenses no sé qué les pasa, ¿eh? Porque esta mujer que puede ser muy seria compitiendo, no tiene esos problemas que hemos visto hoy en el triple U, triple two, no ha estado fina. Además, la salida, ya ha venido el salto, pero si ella es buena haciendo un programa, cuando sale en desventaja, sale a comerse el mundo. Aquí está la combinación de triple Lutz, triple two. Falta incluso vuelta y no ha podido evitar la caída. Mira, lleva como celo de este, o sea, esparadrapo así alrededor del patín para agarrarlo, como si le estuviese las gotas flojas, ¿ves? Sí, sí. O sea, despega ahí. Sí, papel fino o cinta de pegar. Cinta esta aislante. Mira, ahí, seguro para que no se le vayan los lazos, ¿no? Al final de temporada a veces se te quedan ya los patines un poco flojos. Sí, pero luego domarlos también nos cuesta, ¿eh? Porque anda que son duros, duros. Ya te digo. La cantidad de problemas que habéis tenido algunos patinadores hasta que habéis moldeado. Sí. Mira, ella, si es buena patinando, que lo es, es mucho mejor cuando va a contracorriente. Y se ha puesto nerviosa después de la caída. Pues fíjense, es una patinadora. Para irse a las primeras posiciones necesita estar por encima de los 65 puntos. Ella ha tenido 63 esta temporada. Sale un poco a contrapelo. Pero no, a ver si consigue meterse, estar, porque fíjense que en técnica estaba en 31 puntos. 13 puntos de diferencia con Tuktamiseva. A ver si consigue, que yo no lo sé, Javier. Estoy dudando ya que se meta en el programa dentro del grupo de las mejores, ¿eh? Yo creo que no. No, yo creo que no. Para estar ahora mismo, las seis primeras tienen 61,83, que es la China. Es que Greys y Gold. O sea, las tres estadounidenses, Polina Edmund, ahora mismo está la séptima. Greys y Gold está octava por Gorillaya novena. Va a quedarse seguramente a esa altura. A la altura de Greys y Gold. Sobre los 60 puntos. Carísimo está el grupo uno, ¿eh? Hay que llevar casi a los 62 puntos para estar ahí. Y sin embargo, fíjate, las tres japonesas, fíjate qué curioso. Las tres ahí arriba. Las tres japonesas en el grupo están Rusia, Rusia, Japón, 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 China. Las tres estadounidenses, creo, de momento dos, seguro, que van a quedar fuera del grupo de las mejores. Eso, a una mujer como Ashley Wagner le viene, bueno, le viene bien, no, le viene mal, pero desde el penúltimo grupo compite muy bien. ¡Uy, madre mía! ¡Qué palo! Y por suerte, entre comillas, entra en el penúltimo. ¡Guau! ¡Qué palo de notas!